Hola, ¿qué tal amigos de Deporte Unam? Estamos una vez más en un programa de Contiendas Deportivas. El día de hoy tenemos a algunos invitados pequeños, Emilio y David, que en un momento van a aparecer. Y más tarde un asalto muy interesante de espada con Eduardo y Nicolás. Es lo que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Vamos a ver los asaltos, vamos a explicar un poquito de la dinámica de los asaltos. Vamos a conocer más sobre la esgrima y también sobre lo que estamos haciendo en esgrima en la UNAM, especialmente en el grupo de extensión con los pequeñitos. Entonces, bueno, vamos a prepararnos ya para verlos tirar. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con Emilio y David. Ellos dos van a tirar un asalto de florete. Sí, van a tirar un asalto de florete. Se acercan los dos. Normalmente en esgrima saludamos primero. Se saludan. Salud. Se colocan la careta y vamos a comenzar el asalto. Nuestro asalto se coloca en su línea de guardia. En su línea de guardia. Nuestro asalto va a ser a cinco toques. Utilizamos los floretes de práctica para los asaltos de los pequeñitos. Y comienza nuestro asalto de florete con nuestros dos pequeños. Tenemos un ataque inicial de Emilio del lado derecho, la careta azul. Muy bien, el primer punto es para Emilio. Nuestro árbitro, Alfredo, está llevando el asalto. Él les está dando las salidas en el momento en el que les dice adelante. Ellos comienzan, saben lo que tienen que hacer para anotar un punto. Lleva a Emilio la delantera. David para y ataca. Sin embargo, Emilio lleva el arresto. Y David, perdón, sí, Emilio es el que tiene el punto. Estamos dos, cero, favor Emilio. Emilio. Iniciamos nuevamente la acción. Lleva de nuevo Emilio el ataque. Y hace un tercer ataque efectivo. Nuevamente, punto para Emilio. Iniciamos de nuevo la acción. Listo. Adelante. Y comienzan. Hacia adelante va Emilio de nuevo. David hace una parada, un movimiento defensivo. Y nuevamente, nuestro árbitro ha identificado una acción ofensiva de parte de Emilio. Y le da el punto. Tenemos un score de cuatro, cero, favor la derecha, favor Emilio. Nuevamente, la acción. Listo. Adelante. Eso es. Comenzamos nuevamente con la acción. Vuelve Emilio a llevar la delantera. La delantera lleva, está preparando su ataque, va hacia adelante, busca, busca el ataque y lo suelta. David para, muy bien, y responde. Bien. Primer punto para David en acción defensiva. Hacia una parada y una respuesta. Muy bien esa parada y respuesta. Un score de cuatro, uno. Comienza de nuevo la acción. Y estamos ahora, de nuevo, lleva a Emilio la iniciativa, despacio, suelta el ataque, pero David hace una parada de respuesta. Tenemos una segunda acción en parada de respuesta de David. Es un cuatro, dos. Lo que sigue. Seguimos con el cuatro, dos, favor Emilio. Continúa la acción. Busca a Emilio nuevamente en posición ofensiva. Busca su punto, busca su punto, lo suelta y entra. Listo. Tenemos un score de cinco, dos, favor Emilio. Asalto. Ellos, como normalmente lo hacemos en esgrima, se descubren la careta, hacen el saludo desde su línea de guardia, el saludo desde su línea de guardia y después proceden a darse la mano. Es parte de lo que nos indica el reglamento del espíritu deportivo de nuestro deporte. Vamos ahora con el asalto de espada. El asalto de espada tiene la espada, ya sabemos, tiene la particularidad, es un arma de estoque también como el florete. Sin embargo, a diferencia del florete en el cual la zona válida de toque es el torso, como si nos pusiéramos un chaleco, en espada la zona válida de toque es todo el cuerpo. Vemos aquí a los atletas que se están conectando, se preparan. Ellos sí van a usar el equipo eléctrico, tienen más experiencia, aunque son jóvenes también. Tienen más experiencia. Del lado derecho vamos a ver a Nicolás. Del lado izquierdo tendremos a Eduardo. Dos espadistas que se están preparando el día de hoy para darnos una muestra de cómo han estado trabajando su arma en sus entrenamientos y en los asaltos. Se están conectando, ya listos para iniciar el asalto. Recordamos que tenemos el equipo de extensión en la UNAM. Pueden integrarse todos los pequeños, pero también no tienen que estar, no es exclusivamente para pequeños, pueden venir más grandes. Si gustan más información, si desean conocer más acerca de nuestro programa de extensión, pueden escribirnos o pueden buscarnos en redes sociales como esgrima.unam. O en Facebook, en Instagram, estamos como esgrima.unam. En Facebook como asociación de esgrima de la UNAM. Bien, ya tenemos aquí a nuestros dos espadistas, Nicolás del lado derecho, Eduardo del lado izquierdo. Ellos se saludan, normalmente en espada prueban tocando la casoleta del contrario, esto es para verificar que el circuito esté tocando correctamente. Ya probaron, bien, saludo, van a su línea de guardia y se colocan la careta para comenzar el asalto. Bien, recordamos que espada es el arma en el que la zona válida de toque es todo el cuerpo, por esa misma razón es un arma que requiere mucha paciencia, mucha estrategia. Si nos acercamos demasiado, podemos exponernos a un punto. Bien, alto, tenemos el punto para Eduardo. Muy bien, 1-0, Eduardo ha anotado un punto en una acción ofensiva, continuamos. Bien, se ve un poco más el carácter, Nico hace una parada, busca la respuesta, se queda corto y Eduardo ha vuelto a atacar después de la respuesta de Nicolás. Tenemos 2-0, continuamos. Eso es, continuamos con la acción, Eduardo ataca, no alcanza a llegar, punto para Nicolás que ha hecho un punto en arresto a la rodilla. Continuamos con un 2-1 a favor de Eduardo hasta el momento. Nuestro árbitro les da la salida y continúa la acción. Bien, una acción muy corta, muy rápida, con un punto a favor de Eduardo por la izquierda. Continuamos. Listo, adelante. Muy bien, sigue el asalto. Eso es. Una acción positiva, una acción correcta para Eduardo con un score de 4-1. 4-1 a favor, Eduardo. Continuamos. Guardia. Listo. Continuamos con la acción. Dice adelante nuestro árbitro y se está llevando a cabo la acción. Puntos dobles en espada. Recordemos que no tenemos la prioridad de ataque, las reglas de convención como en Florete, por lo cual el asalto se lo lleva Eduardo esta vez con un 5-2 a favor de Eduardo. Se descubre en la careta. Se descubre en la careta, pero vamos a hacer un segundo asalto de espada. Se saludan y nuevamente vamos a reiniciar. Un segundo asalto de espada. Se colocan en guardia y continuamos. Adelante, dice nuestro árbitro para dar la salida, Eduardo busca el punto, también lo hace Nicolás a la rodilla. Muy bien, una buena acción de parada, respuesta de Nicolás. Excelente. Continuamos. Ha sido punto para Nicolás, que ya ha estudiado a su oponente, puede entender mejor sus acciones. Entonces, ya está pensando mejor una estrategia. Eduardo ha hecho una acción ofensiva. Tenemos un punto para él. Y continuamos nuestro asalto. 1-1 hasta el momento. Lleva Eduardo. Nuevamente, un ataque de Nicolás. Punto a favor de él. Continuamos con el asalto. Listo. Adelante. Y sigue. Eduardo busca el punto y lo consigue en un segundo intento. El primero se quedó corto, pero ha dado un segundo intento. Tenemos dos iguales. Muy bien, continuamos con el asalto. Listo. Adelante. Eso es. Continuamos con nuestro asalto. Eduardo busca. Busca otra vez. Lo suelta. Adelante. Y tenemos puntos dobles para ambos. Los dos han tocado al mismo tiempo. Y los puntos son para ambos. El guardia. Continuamos. Listo. Adelante. Eso. Hace una parada Nicolás, pero su respuesta no llega, por lo cual Eduardo continúa su ataque y asesta el punto. Es este... Listo. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Adelante. Eso es. Muy bien. Y terminamos con un cinco, tres a favor de Eduardo. Nuevamente se descubren... Se descubren la cara. Saludo. Y pasan a desconectarse. Vamos a tener nuevamente un asalto de los pequeños. Como hemos visto, la dinámica de una espada es diferente de la del florete. En el caso del florete tiende a ser un poco más ágil, más movido. Entonces, bien. Vamos a ver nuevamente a nuestros dos chicos floretistas, principiantes, que se colocan ya en sus líneas de guardia. Se descubren para darse el saludo. 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 Y se colocan ya la careta para iniciar su acción. Vamos a ver en este... En lo que sigue, dos asaltos. Los dos a cinco puntos. Y comenzamos con nuestra acción. Nuestro árbitro, Alfredo, les da la salida. Él lleva el score, lleva el puntaje. Tenemos a un Emilio llevando el asalto. Nuestro árbitro identifica una acción ofensiva que alcanza a llegar y tocar a David. Por lo cual, el punto es para David. Nuevamente nos colocamos en guardia. En guardia. Y continuamos. Adelante. Adelante. Están buscando ambos un ataque. Ataca a David, pero se le va la hoja. Ha tocado David, pero es en una zona no válida, es decir, en la careta. Por lo cual, reinician su acción ahí mismo. ¿En dónde fue la acción? Es donde reinician porque ha sido un toque no válido. Continúan. En guardia. ¿Listo? Adelante. Continúan con su acción. Buscamos a Emilio. Emilio ataca. David hace parada respuesta. No hay nada hasta el momento. Bueno, nuestro árbitro ha identificado. Sí, un ataque efectivo de parte de David. Perdón, fue de Emilio. ¿Cuál es nuestro score hasta el momento? Es de 2 a 0. Favor, Emilio. Continuamos con los asaltos. Nuestro árbitro, el adelante. David ataca. No llega. Seguimos buscando. Y no hay nada hasta el momento. No hay nada hasta el momento. Buscan su ataque. Y por fin, Emilio, en su insistencia en el ataque, logra anotar el tercer punto para él. Continuamos con el asalto, con un amplio margen a favor de Emilio. Si David quisiera recuperar, cerrar un poco la brecha, tendría que ser un poco más ofensivo para poder contrarrestar la ofensiva de Emilio. Ahí está, por fin, la ofensiva que estábamos esperando de David. Así está el punto. Y tenemos un 3-1 a favor de David. Esta sería la tendencia que nos gustaría ver más en David. Si quisiera él cerrar un poco más la brecha, remontar y alcanzar en un 3-3 a Emilio. Veremos qué pasa más adelante. Si logra remontar o no. Nuevamente, David hace un ataque. Logra entrar. Tenemos un 3-2. Está cerrando la brecha. Muy bien. Continuamos. Emilio se coloca en una posición más defensiva. Ahora que David está un poco más en modo ofensivo, ataca más. Aún así, continúa con sus ataques. Muy bien. Vemos que lo está haciendo muy bien. Y tenemos un cuarto punto de Emilio. Muy bien. Tenemos 4-2. Es correcto. Un 4-2 a favor de Emilio. Continuamos con nuestra acción. Adelante. Nuevamente. Vemos la acción más dubitativa de... De David. ¡Alto! David buscaba la parada, pero no logró atrapar la hoja de Emilio. Por lo cual, Emilio entra y anota su quinto punto. Se lleva este asalto. Se descubren. Saludo. Se vuelven a colocar la careta porque vamos con un segundo asalto. Muy intenso ha sido este anterior asalto. Veamos cómo es el segundo. Si David decide conservar su ánimo más ofensivo desde el inicio. Y con eso logra contrarrestar las ofensivas de Emilio. Continuamos con el segundo asalto. E iniciamos las acciones. David se acerca cautelosamente, busca el punto, mide su distancia. Emilio mide su distancia y por fin logra entrar. Ha sido un punto para Emilio que, en modo defensivo, pero espera el ataque de David para poder él entrar. David mide bien su distancia. Sin embargo, necesita más que eso para poder anotar el punto. David para. Y hace una respuesta para, anotando un punto. Bien, tenemos un 1-1 hasta el momento. Reiniciamos nuestra acción desde sus líneas de guardia. Continuamos. Emilio busca, busca el ataque. Pero David neutraliza su ataque con 1, 2, 3 paradas. Continuamos con la acción. Y por fin David logra entrar. Falla su primer ataque, pero insiste y mete el segundo. Muy bien, tenemos el primer punto para Emilio. Continuamos con la acción. Busca David. Punto. Para y lo vuelve a parar. Después de dos paradas sin respuesta, Emilio vuelve a insistir y anota el punto. Cuando vuelven a sus líneas de guardia, Emilio ha asestado el segundo toque. David debería medir mejor su distancia, buscar su punto de una forma más proactiva, más ofensiva, si quiere anotar. Nuevamente se coloca en modo defensivo, hace las paradas, pero no responde. Sin respuestas, pues no puede haber punto. De tal forma que Emilio nuevamente vuelve a buscar los ataques. Y entre los muchos ataques que lanza, por fin logras estar uno. Tenemos un tercer punto para Emilio. David continúa en su modo defensivo. Es importante que David haga sus respuestas. Si quisiera volver a cerrar la brecha. Entre él. Bien. Si lleva el ataque. Como lleva el ataque David, logra anotar un punto. Bien. Vamos con una segunda acción. Listo. Adelante. Y continuamos. Ataca David. Eso es. Los ataques de David están siendo parados por Emilio. Y ahora David. Ahora Emilio busca atacar. Por fin. Emilio entra. Tenemos un 4-1. Perdón. Es 4-2. Me ha corregido nuestro árbitro. 4-2. Hasta el momento. Se descubre en la careta. Se descubre en la cabeza para tomar aire. Pero van a continuar su acción para concluir el asalto. Seguimos. Estamos en 4. Estamos en... Si era 4. Me está corrigiendo nuestro árbitro. Es 4-5. 5. Bien. Ya era el asalto para Emilio. Es correcto. Entonces se descubre en la careta. Se saludo. Nuevamente el asalto se lo lleva Emilio. Muy bien. Se dan la mano. Y bajan. Vamos por un asalto de espada. Y podremos platicar un poquito más acerca de las armas. Nuestros espadistas se preparan para subir a mostrarnos un poco más de las acciones que están realizando de su arma. Vamos a ver que estas acciones son un poco distintas. Recordemos que la zona válida de toques es todo el cuerpo. Hace un momento vimos a Nicolás buscar un toque a la rodilla y realizarlo efectivamente. Entonces veremos qué es lo que nos traen hoy los espadistas. Los espadistas, dado que la zona válida de toques es todo el cuerpo, ellos priorizan mucho el control de la distancia. No suelen lanzarse como los floretistas o incluso como lo harían los sablistas que el día de hoy no pueden estar con nosotros. Pero bueno, nuestros espadistas buscan controlar correctamente la distancia sin lanzarse, sin hacer esta pérdida de la distancia. Mantienen una distancia correcta. Es lo que vamos a ver el día de hoy con nuestros espadistas. Se saludan. Antes tienen que probar. Prueban. Están usando material eléctrico. Así que prueban que todo funcione correctamente. Y comenzamos ya con la acción de espada. Ya están preparados para comenzar. Están preparados para comenzar. Se colocan en sus líneas de guardia. El árbitro les indica que deben colocarse en guardia para iniciar con el asalto. Les preguntan si están listos. Y comenzamos con la acción. Eduardo ataca. Busca el punto. Eduardo ataca constantemente. No llega en ninguno de sus puntos. Nicolás para y responde correctamente. Bien, volvemos a nuestras líneas de guardia. Ha hecho un punto. El primer punto. Nicolás. Buscamos. Muy bien. Eduardo ha hecho un punto correcto al antebrazo de Nicolás. Tenemos uno iguales hasta el momento. Continuamos. Continuamos. Busca, busca. Y logra entrar Eduardo en una acción ofensiva. Vamos a continuar. Como podemos ver, las acciones son muy rápidas. A veces incluso no alcanzamos a ver cómo llega, por dónde llega. Pero por eso nos auxiliamos del equipo eléctrico. Nicolás ha hecho una excelente parada respuesta. Y por eso ha anotado un segundo punto a su favor, con lo cual tenemos dos iguales. Continuamos con la acción. Continuamos con la acción. Buscan, buscan acercarse. Muy bien. Tenemos un 3-2 a favor de Eduardo. Continuamos con nuestras acciones. En guardia. Listo. Adelante. Seguimos. Eduardo ataca. Bien. Nicolás hizo buenas paradas, pero sus respuestas no fueron efectivas. Por lo cual, el punto para Eduardo es, el punto es para él y le da un 4-2 a su favor. Continuamos con la acción. Nicolás tendría que medir mejor sus acciones. Si quiere cerrar la brecha que hay entre su puntaje y el de Eduardo. Bien, por fin tiene un tercer punto. Nicolás, con uno más, alcanza a remontarlo. Veremos si logra este asalto. Nicolás, Eduardo está a un punto de obtener el asalto para él. Pero Nicolás todavía tiene la oportunidad. Solo mientras no pierda la paciencia. Y un nuevo ataque fallido de parte de Eduardo. Le ha dado el punto a Nicolás. Tenemos un 4-4. Este asalto se decide en el siguiente punto. Veamos a quién le corresponde. Nicolás tiene la oportunidad de llevarse el asalto a pesar de que comenzó en desventaja. Eduardo busca. Está buscando el punto. Y no lo ha conseguido. Por fin, Nicolás se lleva el asalto. Excelente remontada de parte de Nicolás. Ha pensado mejor sus acciones y le ha resultado muy bien. Se saludan. Pero vamos a iniciar con un segundo asalto. Veamos esta vez, con lo que han estudiado cada uno del otro, cómo puede resultar un asalto. Sus acciones están siendo más medidas, más pensadas. Veamos cómo resuelven el siguiente asalto, Eduardo y Nicolás. Nuestros dos chicos del grupo de extensión de esgrima. Continuamos con las acciones. Eduardo mantiene su posición ofensiva. Nicolás para. No puede asestar una correcta respuesta, por lo cual, Eduardo continúa su ataque y logra tocar a la pierna. Muy bien. Continuamos. El primer punto para Eduardo. Ya vimos que eso no significa nada. Al menos no al inicio del asalto. Todo puede pasar en el asalto. Es cuestión de que cada uno planea muy bien su estrategia. Nicolás desvía la hoja, busca el punto, entra por fin. Muy buena toma de hoja y respuesta de su parte. Por fin tenemos un 1 a 1. Continuamos con las acciones. Veremos qué resulta más adelante. Miren sus acciones. Ahora más pensados, sin lanzarse. Más tranquilos. Cada uno está buscando su propio punto. Eduardo continúa con los ataques. Pero Nicolás ha hecho una toma de hoja y una respuesta a la rodilla de Eduardo. Bien. Tiene Nicolás ahora el score a su favor. Parece que ha encontrado el modo de meterle puntos a Eduardo. Parece que encontró ya su punto débil, que es la rodilla. Eduardo tendría que buscar una forma de poder contrarrestar eso. Porque ya le metió 3 puntos. Dos de esos me parece que han sido a la rodilla. Entonces hay que ver cómo hace Eduardo. Bien. Tenemos un cuarto punto a favor de Nicolás. 4-1. En guardia. Listo. Adelante. Eso es. Pues va bien Eduardo buscando. Ahora mide mejor su acción. Sabe que Nicolás buscó un punto a la rodilla. Y han sido toques. Por lo cual se lleva a esto en las nueve. Cinco. Dos. Favor. Nicolás. Los. Dos. ¿Debias o no? Como hemos visto algunos de los eventos que tienen el extensos más pequeñitos principiantes son las más pequeñas. lo hace muy bien adelante van a estar listos ya para PT don Nicolás Eduardo han sido a sus intereses muy bien dados pensadas las estrellas es algo de lo que tenemos aquí en el grupo de este esgrima del completo, nuestra sala para grabar nuestras actividades nuestros entrenamientos de la forma completa, bueno pues nos despedimos con eso, gracias por ver el programa gracias por seguirnos, si les interesa más saber más acerca de las actividades de la esgrima aquí en la UNAM, pueden buscar todo lo que ya tenemos sobre la esgrima en la misma página de Deporte UNAM pero también tenemos nuestras propias redes sociales, en Instagram estamos como Asociación de UNAM en Facebook como Esgrima UNAM pueden encontrar ahí y bien podrán conocer acerca de todo lo que estamos realizando gracias por seguirnos hasta pronto gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!